Mira Juliana, para los investigadores, la violencia en Tuluá es producto de una banda que estaría manejándose desde Bogotá. César Chaparro, ¿qué se conoce de esta organización que se adjudicó el crimen del parapentista? Ana Milena, buenas tardes. Según los investigadores, se trata de la oficina de Tuluá, una organización que se hace llamar ahora por sus propios integrantes. Así, antes era conocida como la Inmaculada. Dicen los investigadores que es para despistar las investigaciones. Pero la Inmaculada o la oficina de Tuluá es dirigida desde Bogotá, desde una cárcel de Bogotá, la cárcel Picota de Bogotá, por alias Pipe Tuluá. Un delincuente que está allí capturado, dicen las autoridades, por homicidio y extorsiones. Sin embargo, desde la cárcel, aprovechando una llamada que tiene cada día para realizar como derecho de prisionero, pues da las órdenes para matar, para hacer extorsiones y para manejar todo el negocio del narcotráfico. A alias Pipe Tuluá, jefe de la banda La Oficina o La Inmaculada, según la policía, le atribuyen el asesinato del parapentista Jorge Iván González López. Un homicidio que para algunos analistas muestra el infierno que viven los habitantes de esa zona desde hace varios meses. Asesinatos selectivos de empresarios, personas que trabajan en política. Y en tercer lugar, intimidaciones a la prensa, al poder judicial, a la policía, a políticos. Se ve pues el fracaso de los consejos de seguridad y de la acción policial, no han podido. Y eso tiene que ver también con los vacíos de poder que han dejado, pues en primer lugar, los grandes carteles que desaparecieron en la década de los 90. Pero esta banda no solo intimida a políticos, hace lo mismo con jueces y periodistas. De intimidaciones directas a los periodistas para que no hablen con ciertos políticos. Para los expertos, La Inmaculada es una banda dirigida desde la cárcel La Picota de Bogotá, según autoridades, por alias Pipe Tuluá. Ellos son una organización criminal multicrimen, es decir, tienen una actuación diversa que incluye temas de homicidio, control del microtráfico, narcotráfico y extorsión, principalmente en la zona centro del Valle del Cauca. La policía asegura que la banda permanece delinquiendo a pesar de los casi 200 integrantes de esa organización capturados en los últimos meses. Se han tomado en conjunto con la Unidad Nacional de Protección medidas específicas para algunos candidatos de acuerdo con el nivel de amenaza que presentan. En una de esas redadas contra esa banda fue capturada una mujer a la que se indican de ser una de las jefes de esta organización en Tuluá. Y justamente por órdenes de la dirección general y el general Guadrón, comandante de la policía en la zona, llegó ya hoy allí un coronel, el coronel Quintero. Este oficial tiene la misión de regresarle la tranquilidad a los habitantes de Tuluá y capturar los tentáculos que reciben las órdenes desde la cárcel de La Picota de Bogotá, de alias Pipe Tuluá. Gracias, César.